Estaba liada con papá. Un día, mamá nos descubrió. Y, bueno, imagínatelo. ¿Y entonces os fuisteis a Marruecos? Sí. Vivimos allí unos años y fuimos muy felices. Hasta que me dejó por otra mujer. Todavía no se lo he perdonado. Me hizo tanto mal que no he podido estar con ningún otro hombre. Sabía yo todo eso. Pero es posible que no te acuerdes de nada. O a Mésia me deja sin pasado. Si no recuperas la memoria me volveré loca. Mira. Estos somos los dos. Este eras tú. Y este era yo. ¿Qué quieres decir? En principio yo era chico. Gracias.